La Navidad es una fiesta, que es tiempo de amanecerte, que es mejor que abras la puerta, de aquí nadie va a morir. Bien, y lo que viene a continuación, son las noticias del mundo de la foranda. Ya sabes que de todo, te desean una feliz Navidad y un venturoso año nuevo. Llegó Navidad, y el pueblo lo goza, lo canta y celebra su nombre.